Sevilla lidera la afiliación a la seguridad social en Andalucía. La provincia de Sevilla ha sumado en abril 7.004 nuevos cotizantes a la seguridad social y resta 5.614 desempleados. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este fin de semana ha salido ardiendo una tintorería en los remedios. El fuego que ha provocado el estallido del cristal se inició una vez cerrado el establecimiento. Enseguida ampliamos detalles, pero antes repasamos la actualidad de Sevilla. El Estadio de la Cartuja ha cumplido un cuarto de siglo. Este recinto se diseñó siguiendo todos los criterios del Comité Olímpico Internacional con vistas a acoger los Suegos Olímpicos de 2004, pero ese sueño se quedó en el camino. En Clave Cofrade, los hermanos del Cachorro están decidiendo sobre el traslado del Crucificado a Roma en un cabildo general extraordinario en la Basílica de la Calle Castilla con un único punto en el orden del día en el que se tratarán diferentes cuestiones sobre la estancia de la imagen en la Ciudad Eterna. Y en deportes, triunfo importante del Real Betis que sigue su lucha por los puestos europeas y el Sevilla Fútbol Club se impuso al Granada Club de Fútbol por 3-0 en el duelo andaluz que hubo en la jornada liguera. El mes de abril dejó buenos datos en lo relativo a la materia laboral en la provincia de Sevilla. En este cuarto mes del año, la provincia sevillana añadió 7.004 nuevos afiliados medios a la Seguridad Social. Sevilla lidera la afiliación a la Seguridad Social en Andalucía, seguida por Málaga, Cádiz, Granada, Almería, Córdoba, Huelva y la Sierra Jaén. Las estadísticas responden a muchos factores, entre los que destacan la presencia de la Feria de Abril en la capital hispalense. La provincia sevillana añadió en abril 7.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Con estos datos, se supera por 14.000 los 800.000 totales. El aumento de afiliados de abril es uno de los más elevados de la serie. No supera al de 2023, pero en comparación con otros meses sin Semana Santa, el crecimiento de abril ha sido bastante superior. Hablemos en clave municipal. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha reunido hoy con las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio con el único objetivo de atender sus problemas y demandas para, en la medida de las posibilidades, ayudar y darles solución. Los servicios municipales competentes elaborarán un informe y analizarán la posible viabilidad de la municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio y tener así unos estudios técnicos rigurosos. La primera reunión de esta mesa se realizará en los próximos días. El delegado de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales, José Luis García, ha mostrado su postura al respecto. Nos hemos juntado con las tres secciones sindicales, con UGT y con Comisiones de Ordenes y con CGT, para hablar de la problemática que estaban planteando las trabajadoras. Se ha llegado a un acuerdo con ellas para tener una mayor comunicación de la que estaba habiendo, una mayor fluidez y seguir haciendo ese control que estaba haciendo del cumplimiento, en este caso, de los pliegos del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte del área de Barrios de Atención Preferente, y el alcalde les ha ofrecido la constitución de un grupo de trabajo formado por técnicos municipales, técnicos tanto del área de Barrios de Atención Preferente como técnicos de la Hacienda, de la Dirección, en este caso de la Tesorería y de las otras delegaciones. La Vicesecretaria General del PSOE de Sevilla y Parlamentaria Andaluza Encarnación Martínez ha considerado este lunes que la política de vivienda pública del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, es inexistente a pesar de que cuenta con los recursos suficientes del Gobierno de España para atajar el problema. La Vicesecretaria General del PSOE de Sevilla y parlamentaria andaluza Encarnación Martínez ha considerado que la política de vivienda pública del presidente de la Junta es inexistente, a pesar de que cuenta, según dice, con los recursos suficientes del Gobierno de España para atajar el problema. En una visita a la barriada de La Corza, junto al concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Páez, y una representación vecinal, Martínez ha demandado al Gobierno andaluz que finalice la última fase de las viviendas protegidas en régimen de alquiler de una promoción que desde 2011 no se ha vuelto a construir nada. Venimos aquí a exigir a Moreno Bonilla que finalice la última fase de la barriada de La Corza, en el solar que nos encontramos aquí detrás, en régimen de alquiler. Que aproveche los recursos que el Gobierno de España les envía y que dé salida a todos esos jóvenes que tienen ese problema para poder acceder a la vivienda. Por su parte, el delegado ha lamentado la inacción de Moreno en políticas de vivienda pública en esta barriada sevillana. Lo que nosotros demandamos es esa sesión por parte de la Junta de Andalucía hacia el Ayuntamiento de Sevilla para que ponga a disposición ese espacio para los vecinos y las vecinas de la barriada de La Corza. Ya se lo solicitamos a principios, si no más recuerdo, de 2020 y hubo una contestación por parte de la Junta de Andalucía que ellos son los que conservan la parcela y podrán ver ustedes y comprobar cómo está la parcela de bien conservada y por supuesto que no construyen. Por último, Martínez ha lamentado que el dinero que el Gobierno de España destina a Andalucía no esté llegando a los jóvenes de la región, poniendo de ejemplo el bono de ayudas al alquiler. Ha fallecido Fran López, impulsor de las políticas LGTBI en el PSOE andaluz. Desde Juan Espadas a Susana Díaz, numerosos dirigentes socialistas han expresado su dolor por el fallecimiento del joven político y activista. Fue uno de los principales impulsores de los derechos LGTBI en Sevilla y un referente dentro del PSOE de Andalucía, en el que promovió su grupo LGTBI siendo coordinador de estas políticas en la Consejería de Igualdad cuando el PSOE gobernaba en la Junta de Andalucía. El fallecimiento de Fran López ha llenado de consternación al socialismo y ha inundado las redes sociales con muestras de cariño y de condolencia. Así ha trasladado el pésame la parlamentaria y vicepresidenta general del PSOE de Sevilla, Encarnación Martínez. En primer lugar, transmitir el dolor y la consternación que por el Partido Socialista de Sevilla pues tras el fallecimiento de este compañero, sobre todo tan joven. Pues mire, el trabajo que Fran López estuvo realizando desde muy joven siempre ha ido dirigido a la defensa del colectivo LGTBI y de hecho pues fue el primer director general en la Junta de Andalucía para la defensa de estos derechos. Y nada, bueno, pues fue un pilar fundamental aquí en Sevilla y en Andalucía para luchar por los derechos de los colectivos LGTBI. Cambiamos de tema. Este mismo fin de semana ha salido ardiendo una tintorería en el barrio de Los Remedios. El fuego que ha provocado el estallido del cristal se inició una vez cerrado este mismo establecimiento, Alma Palomino. Todo ha quedado en un susto para este barrio de Los Remedios donde este sábado se producía un fuego. Los hechos han sucedido en el interior de esta tintorería, Tintorería Nuria, ubicada en la calle Virgen de la Victoria. Fuentes municipales y efectivos de los bomberos han confirmado que el fuego solo ha afectado al local donde se ha producido una vez ya estaba cerrado debido a un aumento de temperaturas y por tanto no hay víctimas que lamentar. Los pisos superiores han tenido que ser ventilados así como los locales contiguos y el garaje ubicado en la parte inferior de este establecimiento. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha acudido al Palacio de Santelmo donde ha sido recibido por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una reunión de trabajo conjunta en la que ambos dirigentes han abordado diferentes asuntos y temas de interés para Sevilla y su provincia. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido al presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, quien le ha hecho entrega del documento Sevilla de 10, un reto compartido, en el que la entidad provincial ha recogido 10 propuestas. Fernández ha asegurado que son propuestas para aspirar a que la provincia de Sevilla siga siendo un proyecto de inclusión, igualdad y progreso. Entre las propuestas, Sevilla de 10 analiza la situación actual del plan de ordenación del territorio de la aglomeración urbana de Sevilla, además de proponer un plan metropolitano de vivienda, el aumento presupuestario para el plan de empleo más Sevilla social y la mejora de la sanidad en la provincia. Asimismo, propone la construcción de residencias universitarias públicas e iniciativas frente al reto demográfico, tras ello Fernández de Granada, este próximo 7 de mayo, los asuntos del encuentro. Este lunes se ha celebrado el primer Congreso de Pescadores de Sevilla y su provincia, bajo el título Hacia la modernización de la pescadería, un evento que habla sobre el futuro del sector organizado por la Asociación Provincial de Comerciantes de Minoristas de Pescado y Marisco, en colaboración con la Junta de Andalucía. El primer Congreso de Pescaderos y Pescaderas de Sevilla y provincia ha abordado los desafíos actuales y futuros que enfrenta la industria en una cita que ha servido como punto de encuentro de todos los actores que conforman el tejido del pescado en la provincia, organizado por la Asociación Provincial de Comerciantes Minoristas de Pescado y Marisco de Sevilla y su provincia, con la colaboración de la Junta de Andalucía. Entonces nosotros lo que queremos es saber de primera mano de nuestros compañeros, de los que puedan venir aquí, pues saber la problematía que tienen y con ellas, pues hacer un informe y a través de las administraciones poder atajar esto. Si es de una forma, con las nuevas tecnologías, con nuevos sistemas de venta, pues para eso se ha hecho este primer Congreso, que creo que es el primero que se hace en España de los pescaderos. El Congreso, bajo el lema hacia la modernización de la pescadería, ha explorado los desafíos contemporáneos, las oportunidades innovadoras que puede impulsar el crecimiento y la sostenibilidad del sector. Las pescaderías tradicionales españolas son una red única en el mundo, pero desgraciadamente están en retroceso por varios motivos. El primero es falta de relevo generacional, el segundo es la bajada del consumo de productos pesqueros. En España hemos perdido 8 kilos por persona y año y nosotros jugamos un papel fundamental en la defensa de la dieta pesco-mediterránea. El objetivo de este primer Congreso es visibilizar el gremio de pescaderos, explicando que la bajada del consumo de pescado y el problema del relevo generacional han implicado el cierre de muchas pescaderías. Cambiamos de tema para hablar de un aniversario y es que el Estadio de la Cartuja cumple 25 años desde su inauguración. Este recinto ha albergado grandes eventos deportivos y conciertos de artistas míticos en este cuarto de siglo. El rey Juan Carlos I y la reina Sofía fueron los encargados de inaugurar este estadio multiuso el 5 de mayo de 1999. Lo cierto es que este recinto se diseñó siguiendo todos los criterios del Comité Olímpico Internacional con vistas a acoger los Juegos Olímpicos de 2004, pero ese sueño se quedó en el camino. A pesar de ello, este estadio ha acogido grandes eventos deportivos como el Mundial de Atletismo en 1999, la final de la Copa Davis en 2004 y 2011, así como multitudinarios conciertos internacionales. De hecho, el Estadio de la Cartuja albergó el concierto más multitudinario organizado en España con 75.000 personas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado en este 25 aniversario su satisfacción y ha expresado que espera que el Estadio de la Cartuja sea sede del Mundial en 2030. Asimismo, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, aprovechó la celebración del primer pádel en este enclave para afirmar que el Estadio de la Cartuja ayuda a que la ciudad sea referente y foco de atracción de grandes eventos deportivos. En Clave Cultural nos dirigimos a la provincia, concretamente a Utrera, donde el 5 de mayo, 25 años tras el fallecimiento de Miguel Vargas Jiménez, conocido como Bambino, se ha inaugurado en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra el año salvaje que hasta el próximo 25 de mayo de 2025 recordará y dará homenaje al artista utrerano. Estas son las palabras del alcalde de Utrera, Francisco Jiménez Morales. Vamos a dar comienzo a lo que va a ser un año dedicado al recuerdo del formidable artista que fue Bambino y este año lo hemos titulado el Año Salvaje. Quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, la presencia de tantísimos artistas, de personalidades, de concejales, de miembros de la familia, que estamos aunando esfuerzos para poner en valor en primer lugar de nuevo la figura de un artista, de artistas como Bambino y por supuesto poner en valor lo que es nuestro pueblo, su ciudad natal de Utrera que vamos a hacer desde el ayuntamiento todo lo posible para que este año sea recordado de por siempre. Y hablamos ahora de gastronomía y de una forma muy interesante uniendo a Sevilla y a Valladolid, ya que Valladolid ha presentado el vigésimo concurso nacional de pinchos y tapas en la ciudad hispalense. Al acto han asistido a las concejalas de turismo de ambas ciudades que han consolidado el acuerdo de colaboración de promoción turística y han establecido las futuras líneas de acción. Bueno, pues nos acompaña la concejal de turismo del ayuntamiento de Valladolid han elegido Sevilla como ciudad para la promoción nacional del 20 aniversario del concurso de pinchos y tapas que ellos tienen así tan famoso en su ciudad en Valladolid y bueno, es fruto de un convenio firmado en ambas ferias como fueron Fitur y Madrid Fusión en el que le vamos a dar lógicamente esa continuidad y también vamos a hacer actos promocionales vamos a usar los mupis de Valladolid para promocionar el Passion for Summer que anunciamos en Fitur y ellos van a usar los mupis de aquí de la ciudad de Sevilla para promocionar este concurso de etapas nacional que tiene tan potente. Bueno, pues para el turismo de la ciudad de Sevilla supone el segundo motivo por el que vienen a visitarnos por tanto sabemos que es un hándicap muy potente por detrás del cultural y por delante por ejemplo el turismo deportivo el turismo familiar que también son muy importantes entonces vamos a unirnos con la ciudad de Valladolid en este sentido vamos a promocionar también la gastronomía sevillana allí en la ciudad de Valladolid. Hablamos ahora de Cofradía y como siempre lo hacemos con nuestro experto en la materia como es Curro Bono que además nos tiene noticias que se está dando en este mismo momento en las calles de Triana concretamente en la calle Castilla. Efectivamente compañero actualmente en la Basílica del Cristo de la Expiración y Nuestra Señora del Patrocinio de la Hermandad del Cachorro se está celebrando un cabildo extraordinario como el paso previo para que el Cristo de la Expiración del Cachorro pueda ir a Roma y procesionar conjuntamente con la Esperanza de Málaga una hermandad malagueña que también está celebrando a esta hora de la tarde ese cabildo extraordinario para llegar a la ciudad eterna el sábado 17 de mayo de 2025 con esa procesión extraordinaria. Es importante tener en cuenta que se trata de un cabildo extraordinario para su aceptación es decir que entendemos que el no no es una de las respuestas entonces ¿cuál es la duda en este cabildo? Saber si el cachorro va por aclamación es decir si va por una mayoría total o si por el contrario asiste pero hay opiniones en contra es lo que sabremos en torno a partir de las 9 y media de la noche teniendo en cuenta que hay dos convocatorias una que ha empezado hace unos minutos a las 8 y media y otra que va a comenzar a partir de las 9 y media por tanto a partir de las 10 de la noche sabremos el resultado tanto aquí como en Málaga con la esperanza que también están en cabildo Bueno lo que es cierto es que ahora mismo esto es noticia y es lo que está viviendo la ciudad y concretamente el barrio de Triana aparte de eso Curro tenemos que hablar de otra noticia que nos lleva a la iglesia de los terceros y concretamente para hablar de una hermandad que no es la cena concretamente vamos a hablar del Carmen Doloroso Efectivamente Sevilla vivió ayer un traslado extraordinario con los titulares de la hermandad del Carmen desde su templo desde Onnium Santorum hasta la iglesia de los terceros ya que van a van a rendirse culto a estos tres titulares hasta que finalicen las obras de Onnium Santorum unas obras de restauración y hasta el momento pues tanto el Señor de la Paz que han visto ustedes como la Virgen del Carmen y la Virgen de las Maravillas pues van a van a estar presidiendo esta parroquia de los terceros donde estuvo la hermandad de la exaltación y donde actualmente está desde hace varias décadas la de la cena por tanto ven ustedes esta entrada en el templo en los terceros y hasta después de verano pues se mantendrán estas imágenes en el templo de la hermandad del Domingo de Ramos Bueno pues Curro muchísimas gracias como siempre por traernos la actualidad y estaremos muy pendientes de lo que ocurre ahora en muy poquito en la Basílica del Cachorro así que terminamos con esta aportación tuya esta parte de Cofradías aquí en Ahora es tiempo de hablar de deportes y siempre lo hacemos con nuestro compañero Fran Campos que nos trae la actualidad de los equipos sevillanos muy buenas tardes Fran ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes triunfo de nuestros dos equipos del Real Betis Balompié del Sevilla Fútbol Club comenzamos con los de Manuel Pellegrini que quieren esa sexta plaza lo han demostrado triunfo aunque con una jugada clave que marcó el partido en el Sadar Partido importante para el Betis en la jornada 34 de Liga que afronta esta recta final con la mirada puesta en Europa Los de Pellegrini se enfrentaban a los Asuna en tierras navarras Los de Leopoli llegaban tras empatar el derbi sevillano en un partido en el que Isco vio la quinta amarilla por lo que no estaría en el verde del Sadar El partido comenzaba con reparto de ocasiones para ambos equipos hasta que en el minuto 23 Moncayola era expulsado por impactar con su bota en la cabeza de Miranda A partir de aquí y con un jugador más el Betis se crecía y hacia el primer tanto del partido A falta de 5 minutos para el descanso Sabali ponía un centro al área que tras tocar en Mojica caía en el punto de penalti para Cayoce sin dejarla caer sacan un remate que se colaba en la portería de Sergio Herrera El Betis quería sentenciar el partido antes del descanso y en el descuento de la primera parte ponía el segundo en el marcador William José sacaba un pase medido al segundo palo para que por allí apareciera Fornals y rematara a placer El partido se marchaba al descanso 0-2 Ya en el segundo tiempo El Osasuna tendría el empate Primero fue Catena quien mandó su remata al larguero y posteriormente Iker Muñoz haría lo mismo con un cabezazo desde dentro del área El Betis por su parte se limitaba a defender y tratar de minimizar sus pérdidas para evitar así los ataques de unos Asunas que lo intentaba la desesperada pero sin demasiado acierto El partido finalizaba 0-2 para el Betis que tendrá que seguir remando para recortar esos dos puntos que los separan de las plazas europeas Los verdiblancos tienen cuatro partidos por delante en los que tratarán de afianzar su plaza en Europa la temporada que viene y cumplir así uno de los objetivos de la temporada Te recomiendo un on-field review por un posible Serious 4-play Toma Sí Sí Voy, voy, voy Voy, voy Ahora avisa si quieres a Yagoba adviértelo si quieres ¿Vale? Señores Vamos a verla Vamos a verla y decidimos ¿Vale? Dejarme trabajar Vamos a verla y decidimos Yagoba Dejarme trabajar ¿Vale? Atrás Por favor ¿Me dejáis trabajar por favor? Gracias No quiero nadie aquí Atrás No, atrás No la voy a ver Atrás Por favor Iñaki Atrás ¿Me dejáis trabajar? Vamos a revisar Atrás Vamos a verla Vale, Juan Estoy delante Vale, mira Aquí la tienes ¿Vale? Mira Son tacos en la cabeza Tacos en la cabeza Mira La pierna totalmente extendida Eso es Un momentito Perfecto Vale, ahora aquí la intensidad Velocidad normal Vamos Perfecto Voy a camp número 7 Ponla con la otra Con la de antes Con la última La última La tarjeta roja Escuchaban ahí el audio del VAR Pues escuchen ahora Los entrenadores Yagoba Arrasate No estaba nada de acuerdo Con esa expulsión Manuel Pellegrini Como la mayoría Veía que esa roja Era justa Veo que Moncayola Seguramente tiene que ir De cabeza a esa acción Pero bueno Ve la opción de poder hacer el gol Estira el pie Quiere llegar al balón Y en el último momento Aparece Miranda Que despeja el balón Y si lo para Si lo ves en fotogramas Y tal Puede parecer feo Pero Los que hemos jugado al fútbol Es que eso no puede ser roja En la vida No la he visto todavía Pero Me parece Por lo que O lo que oí en el banco Es una patada en la cara A lo mejor no creo Con intención De haber sido sin intención Pero yo creo que eso Es expulsión igual A la altura que lleva el pie Y es una falta No creo que haya tenido Intención de golpearlo Pero Si el árbitro lo estimó Y el balón lo estimó Bueno Creo que es una roja De mala suerte Para Osasuna Que no Por supuesto Jugando con un jugador Más siempre Las cosas Es más fácil No siempre se consiguen Y hasta ese momento Íbamos 0 a 0 E hicimos dos buenos goles Ganando 2 a 0 Intentivamente Uno tiende a no Tomar riesgo Entonces deja de jugar un poco Y se aferra un poco Al marcador Que creo que fue lo que hicimos En el segundo tiempo Y en eso A excepción de un par de cabezazos Que se pasaron cerca De la portería nuestra Creo que defendimos bien En forma ordenada Evitando el juego De Osasuna Ha sido un triunfo muy importante Porque estamos ya En la parte final del campeonato Estamos en esa lucha Por puestos europeos La Real Sociedad Ya había ganado Nos sacaba 5 puntos De ventaja Y sabíamos que enfrentábamos A un rival Que tiene un fútbol muy directo Y que aquí en su campo Es muy complicado Así que Necesitábamos recortar Nuevamente esa distancia Con la Real Y lo logramos Y el Sevilla Con Quique Sánchez Flores Es otro Hay muchas voces en Nervión Que piden la continuidad Del técnico madrileño Lo debatiremos enseguida Cuando termine esta informativa En grada 101 Pero ayer el Sevilla Ganó Y de forma contundente Al Granada Sevilla Fútbol Club Y Granada Club de Fútbol Cerraron la jornada 34 del campeonato liguero En una noche Sobresaliente Del equipo dirigido Por Quique Sánchez Flores Que sucumbió Al conjunto nazarí El primer golpe Sevillista Llegó muy pronto En una jugada En la que se juntaron Los dos carrileros Del equipo de Nervión Jesús Navas Puso un centro Al segundo palo Para que Marcos Acuña Mandara el balón Al fondo de la red De Granada Y apriese así El marcador El lateral palaciego Con esta asistencia Se convierte En el máximo asistente En activo De la historia Del campeonato liguero Pese al dominio Los locales Vieron como los de Sandoval Pudieron igualar La contienda Con ocasiones claras De gol Que no llegaban A buen puerto Ya en la segunda mitad Una contra perfecta Comandada por la Mela Ocampos Y el Mesiri Terminó en el segundo Gol sevillista De la noche Lucas Ocampos Asistía a la perfección Al delantero marroquí Que pasaba a escribir Su nombre Con letras de oreja En la historia De los goleadores Del equipo espalense Pasando a colocarse En el top 10 De máximos anotadores Históricos De la entidad Ahí no terminaría La fiesta rojiblanca A la que se unió Dodi Luquevacchio Sacándose de la chistera Un golazo Que recuerda al belga Antes de la lesión Finalmente 3 a 0 Y quinto encuentro Consecutivo Sin conocer la derrota De los de Quique Sánchez Flores Estábamos deseando Que llegara este momento He tenido muchas conversaciones Con jugadores muy importantes Del equipo Que ha pasado por todas Y ellos mismos Recordábamos Esas fases De esa temporada Donde hablaban Del agarrotamiento De la rigidez De la tensión Del exceso De nerviosismo Que les impedía A estos grandes jugadores Jugar mejor al fútbol Bueno Pues esas fases Ha habido que pasarlas también Esperando llegar A esta situación En la que uno Se pueda sentar A disfrutar Su equipo Y afortunadamente Hemos hecho un gran partido Entre un equipo Que compite bien Entre un equipo Que sabíamos Que iba a meter la pierna Que no iba a abandonarse Y estuvimos bien Y estuvimos sueltos Y aparecieron Los grandes jugadores Que tiene el equipo Yo solo tengo en mente Que quedan cuatro partidos Y que estos cuatro partidos Hay que hacerlo Lo mejor posible El martes 7 de mayo Se presenta sin nubes Las temperaturas En Sevilla Experimentarán Pocos cambios Y con valores máximos En torno a los 30 grados Y mínimos de 13 También Se sucederán Vientos flojos De dirección nordeste La Fundación Cajasol Vuelve a ser El primer destino De la gira mundial De la exposición World Press Photo La presentación De esta exposición De referencia mundial Vuelve a situar a Sevilla Como escaparate Del mejor fotoperiodismo Internacional En esta edición Número 67 Han concurrido Cerca de 4.000 fotógrafos De 130 países Que se han presentado Al concurso Más de 61.000 fotografías La exposición Se complementa Con actividades paralelas Como las visitas guiadas Los talleres familiares E incluso una conferencia En colaboración Con Médicos Sin Fronteras Muchas gracias Por acompañarnos Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.